www.feyyaz.com ¿Cómo es la vaina? Tenemos que corregir eso, señor productor. ¡Viejito! Te manda vaina el corazón cojado de suave. Me invitamos a este viejo porque tú te fuiste ahí para Miami. Y aquí en San Cristóbal que tú estabas. Sí, me fui, me fui, me fui. Este está aquí ya de joven, pero este sí es la vida real. ¿Cuáles son los temas del momento? Señores, los tiempos se han cambiado. La vida es otra ahora. El mundo de la internet ha revolucionado todo. Exactamente. Ahora con un clima, usted está en Miami, Los Carrillos y Nueva York. Cuéntame, ¿qué es lo que se mueve? Sí, es verdad. Bueno, lo que se mueve son los ciclones, las tormentas. Sí. Pero ya por suerte ninguno nos tocó fuerte, aunque hubo, hay muchos problemas. Yo vi en internet que murió el señor este, el de la Playboy. ¡Ay, sí! ¡Ay, gracias, señor! Enseñarnos a leer con una sola mano, gracias. Déjame decirte algo. Antes de seguir con el viejo, señores, la gente no puede coger los ciclones y las tragedias de la vida. No, no, no. Sí, se murió ese viejo. Sí, se murió ese viejo. Fue la depresión que lo mató al viejo. Sí, porque ahora cualquier mujer se tiene una foto en cuenta. Estos no saben que lo que él pidió es que orindaran en su velorio. ¡Eh, eh, eh! Conejita. Conejita, aquí está. ¡Conejita, niña! Tiene una gran vida ese hombre. ¡Ay, sí! Y que lo cremaron. Sí, pero oye, oye. Y que lo cremaron. Y que lo cremaron. Señores, miren atención a los reggaetoneros y a los raperos. Tengan cuenta con los que están cantando. Ahí, ahí está. ¿Estuviste lo que dice en la primera dama? Exactamente. Digo, la primera dama no. Fue la vicepresidenta de la mujer. ¡Makarita! ¡Makarita! Le llamó la atención a todos los muchachos que están insistiendo a la violencia. Yo oí una canción en una radio que decía, pues todo el mundo sabe en qué termina, que yo nunca le dije, esta noche yo quiero... Entonces yo nunca entendí la canción. Pero están pasando. La gente cogió las redes sociales ahora, de los ciclones, para tirar de fotos y mandarles y subir porquería. Y eso hay que acabar. Sí, eso es. Otra cosa, llorento. El dominicano con lo que se coge. Ok, ok. Ahora dice que un polvillo que vino del Sahara, que está creando gripe y cosas. No es que está creando, que va a crear. Y así que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque ya tú, y tú, y tú, esos pulmones, y esos pulmones no es lo mismo. Y yo que fumé mucho. Oye, que es la cosa, que el dominicano es el que dice, que vino la brisita a hacer humillo y ya cruzaron. ¿Vamos con la cantante? ¡Vámonos! ¡Tíralo! ¡Vámonos! ¡Suelta, Te Fuere! ¡Ahora si activity! ¡Muera, guaya! ¡Qué pasa, venancia! loco, y también está el fachá. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? El hombre de otro tiempo te hacía respetar, ahora cualquier dudoso se mete a meto sexual. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Cuando estaba jovencito, yo quemaba la liguita, y los muchachos de ahora, se beben su patidita. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Antes en la discoteca, beber no costaba tanto, ahora para un servicio, tienes que atracar un banco. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Oye, miserable peso, te hacían un pantalón, ahora estar en la moda te cuesta más de un millón. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? A la mujer le gustaba, que el hombre fuera sincero, ahora a muchas le gustan, que el tipo sea un multero. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece, 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 Venancio? ¿